Hay pueblitos cerca y hay pueblitos lejos, pero los que sí están siempre cerquita de ti son Super99 con sus 48 sucursales en Panamá y con una variedad de productos inmensa para que encuentres todo en un solo lugar, eso sí, con los mejores precios y las mejores ofertas, qué conveniente, ¿no? Por eso yo fui, hice mi super y me voy directo para Acu a celebrar su triunfo como pueblito folclórico, así que definitivamente Super99 de que te conviene, te conviene. Ocu, la tierra que jala, la tierra del manito, conozcamos su historia y su gente. Ocu, la tierra querida. Cuando hablamos de Ocu es algo que se abarca tanto, ¿verdad? Sentirse tan orgulloso de ser ocueño del festival del manito, de las tradiciones, de la pollera, del montuno, de las comidas típicas. Aparte del manito, ¿qué otras festividades resaltan y enaltecen a Ocu? Ocu no solamente es Festival Nacional del Manito, aunque es el festival que más nos gusta a nosotros los ocueños, pero también tenemos otras fiestas durante todo el año, como la Feria San Sebastián, que se celebra todos los 20 de enero y que es San Sebastián, nuestro querido patrono. También ligado a ello tenemos la Semana Santa, que es muy tradicional aquí en nuestro pueblo y, sin no menos importante, los carnavales. Oye, muy interesante todo esto. Esto fue Ocu, su historia y su gente.